y arranquemos con una, vamos a arrancar con una muñeca tropical que mientras siga de orgánica no vamos a dejar de hablar de ti amiga, le hablo de Belinda quien sigue por Tailandia dándolo todo y ayer compartió unas fotografías en bikini dando cuerpo con un elefante y puso un mensaje muy positivo que dice los elefantes no olvidan pero lo que no te han contado es que nosotros no olvidamos los elefantes y el motivo de la celebración hoy independencia colombiana, taquito de ojo para ustedes chicas, miren a J Balvin señores como se ha puesto, se desapareció por unas cuantas semanas y apareció pasado por un colador y sin desperdicio con muchísimos cuadritos, amigo dame los trucos, total, un modelo total señores y uno que me tiene mal y muy feliz a la vez es el papacito de Maluma señores quien en estos días estaba publicando unas fotografías como con mucha ropa después que no acostumbró a verlo sin camiseta, por ahí anda él dándolo todo eso es un fructíferos colombiano, Maluma, me tienes mal, chico ¿cuál es su favorito? Maluma, sin pensar la Maluma, la verdad que el cuerpo mejor trabajado hay que decirlo es el de Maluma pero me sorprende J Balvin porque estaba escondiéndolo todo, se ve muy bien, muy bien sorprende y Belinda siempre ha sido espectacular, y sigue con los elefantes, lleven Tailandia ¿cuánto? pero a mi me da tanta curiosidad y me gustaría que hace tanto tiempo Belinda por allá por Tailandia Tailandia se pasa bien, es baratito, la pasamos rico la ha conseguido amor, la ha conseguido amor por allá ay si rica, ustedes por quien votan señores, arroba en casa con Telemundo vayan y depositen su voto por lo pronto